Carles Puigdemont ya tiene número 2. El expresidente de la Generalitat ha situado a Jordi Sánchez en el segundo escalón de la lista por Barcelona de Junts per Catalunya de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Este anuncio se hace precisamente el día en que se cumple un mes de la entrada en prisión del presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Recordemos que Jordi Sánchez se encuentra en la cárcel de Soto del Real junto con el presidente de Unión Cultural Jordi Cuchart. El Consel Nacional del PDCAT aprobó el miércoles dar carta blanca a Puigdemont para acabar de configurar las listas, cuyos nombres pueden presentarse hasta el viernes ante la Junta Electoral Central. La Asamblea Nacional Catalana había pedido que los partidos independentistas presentaran una candidatura única en la que estuviera el presidente cesado y todos los encarcelados y por el momento parece que Puigdemont sigue esta línea con la inclusión de Sánchez. Sin embargo, quien se desvincula de Junts per Catalunya es el líder de Junts per Catalunya en el Parlamento, Luis Corominas. El hasta ahora miembro del PDCAT se despide de la política pidiendo la libertad de los exconsellers del Gobierno encarcelados. Gracias. 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 Gracias.